hola a todos como están bienvenidos a un nuevo episodio que nos habla es milton core y hoy vamos a dibujar a naruto aquí en dibujar y crear pero antes antes que nada quiero enviar un saludo a todos a todos nuestros a todos mis suscriptores les doy muchísimas gracias por apoyar el canal ya creo que completó ya casi completamos los 10 mil suscriptores y pues bueno la idea es seguir adelante con los dibujos con tutoriales y con muchísimas cosas más para que todos podamos aprender cada día más acerca de todo este arte del dibujo ok pero entonces también quiero nombrar algunos de nuestros suscriptores y ellos son lucas robles lautaro correa o lautaro correa stefu medrano miller ignacio gonzález marcos lópez ramsés parra diego alberto pérez gómez abraham ms ref braulio lee ray de dnr jonathan yael herrera santiago bracho david sánchez armando yael fernando luna cuevas luis caro el nit games carlitos vela fiona 203 franco moyan luna pachu corrales killer exe iker ariam jake gap carla leonel damian omar plasencia magaña saul arturo la loba x garin bath pachi arturo orejana ramírez dragón 2000 piper clark l pstv charlie crone jamie paola borques mart de hunter ferchis perchis cristian bernal emilia gameplay roy sorroy gustavo avi marcos lópez the dragon foxy xd buggy craft cristian jesús boca negra yaja bruna carlitos vela slip walking 22 drag win moon kevin rafael rinco mendoza cristian to lava el dios oda sarter mauricio caruso luis guzman franco calderón lunita dopazo erica valeri xd matías quiroga porque esos son todos los suscriptores que queríamos saludar que quiero enviar un gran 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 saludo y un fuerte abrazo en este momento también a todos a todos los suscriptores en general del canal también un gran saludo y un fuerte abrazo y me faltan otros suscriptores por saludar pero como la lista es tan larga bueno lo iré haciendo en el próximo vídeo entonces quiero darles muchas 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 gracias por apoyar a dibujar y crear por apoyarme aquí en mi canal y pues me estoy esforzando por 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 traer cosas cada vez cosas mejores al canal y bueno y por fin voy a comenzar a hacer los tutoriales dentro de poco varios tutoriales aparte de los que ya estamos haciendo pues pero vendrá otros tutoriales donde explicar algunas técnicas algunas cosas que pues yo hago y lo que les pueda servir pues con mucho gusto para que ustedes lo absorban y lo aprovechen y complementen con lo que ustedes ya saben ok entonces esta vez dibujé a naruto pues lo dibujé a lápiz me estaban varios varios suscriptores me estaban pidiendo que hubiera naruto y en realidad pues naruto es un gran personaje es muy popular hoy día y es un gran anime es uno de los mejores que en el momento y la verdad que pues no si quería dibujarlo pero pues no había tenido el tiempo de hacerlo aún y pues bueno llegó la hora de hacerlo no me faltan muchos más dibujos por placer hablando pues de las peticiones pero definitivamente pues los tengo a todos anotados y estoy haciendo lo posible por por dibujarlos a todos la idea es complacerles a todos y la idea también es dibujarlos porque pues a mí me encanta dibujarlos la verdad es que este naruto pues bueno estoy dibujando a lápiz me gusta mucho dibujar el manga a lápiz en realidad yo sé que a muchos les ha gustado los dibujos a color de fine ice freddy pero en realidad a mí me gusta muchísimo dibujar a lápiz me gusta más que dibujar a color me gusta mucho mucho dibujar con grafito con lápiz por las tonalidades que pueden dar por las sombras que se pueden dar y yo les invito a que si ustedes no tienen los colores prismacolor en el momento no tienen los colores pues que yo utilizaba mis en los vídeos porque son colores que puedan mejor color se combinan mejor y todo eso no se compliquen mientras no los tengan no importa simplemente sigan practicando sigan dibujando y háganlo con lápiz que igual con lápiz es espectacular y con lápiz se aprende muchísimo que entonces practiquen lo que es la luz las sombras y sigan 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 practicando no importan los materiales en realidad hay muchos materiales para dibujo pero en realidad no necesitamos tantos materiales en realidad solo nos basta con un borrador un buen borrador un buen lápiz y una buena hoja de papel o de cartulina con eso es más que suficiente para dibujar y para aprender todo lo que necesites aprender de dibujo entonces les invito a que tomen un lápiz tomen un papel el borrador y a dibujar ok entonces no importa así tengas que hacer los dibujos de fainax freddy a lápiz a blanco y negro listo hagámoslos haga los los a lápiz y yo también creo que voy a hacer unos vídeos donde voy a hacer una creo que una una saga de vídeos voy a hacer una un seriado de vídeos de fainax freddy a lápiz porque en realidad me gusta muchísimo dibujar a la lápiz este es el resultado final de el dibujo de naruto lo que hice fue tratar de mejorarlo un poquito renderizar algunas cosas más detalladas que en el dibujo original y pues bueno este es el resultado espero que les guste entonces muchísimas gracias por ver este vídeo por favor comparte este vídeo dale like y suscribanse en los que no se han suscrito suscríbanse al canal que aquí en el canal pues vienen muchas cosas buenas y quiero compartirlas con todos ustedes entonces muchísimas muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.